Cuando es tocando, ustedes van a verle la cara, tal vez no a mi porque me van a matar, porque eso es lo que ustedes quieren, matarlo a uno. Pero se van a ver la cara con un montón de gente que está encachipada con ustedes. Si ustedes creen que esto no va a acabar, que están equivocadís, todo termina. Todo termina. Todo termina. Podrán matarnos, podrán echarnos presos, pero todo termina. Todo termina. Yo bien lo sabía. Allí recogí policías, yo después del 90, para darles cosas que no pudieron hacer, para darles trabajo. Un montón de policías recogí de ustedes, pero que fueron horrorosamente represores durante el final de los 80. Eso es lo que pasa. Ustedes no se dan cuenta que nosotros somos tan ligadores como ustedes. ¿Y qué vienen a defender? Vienen a defender a los jodidos que están enorquestados allá en el poder y que tienen a sus hijos millonarios gastándose y bebiendo bien. Y eso es lo único que ustedes defienden. Tengan dignidad, defiendan a la gente, defiendan al pueblo. Tengan dignidad. Aquí este país fue solo de los andinistas. Cuando entiendan eso, vamos a vivir todos juntos. Este país fue solo de los andinistas. Pero ustedes se creen buenos de todos. Y van a ver cómo se les va a ir de la mano.